La CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas, es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, y mi director de la Zaragoa, igual que algunas de las dependencias federales, también presenta algunos o tienen diferentes formas de apoyo que se da a las comunidades indígenas principalmente, o a aquellas comunidades que presentan arriba del 40% de población indígena. De estos dos programas que tiene la CDI, tiene el programa de apoyo a la educación indígena, tiene el programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena, el programa de infraestructura, el programa de derechos indígenas, así como algunos apoyos a la conservación de nuestra cultura. En lo que respecta al PROIN, a los proyectos productivos que la CDI viene, tenemos proyectos en diferentes grados, principalmente proyectos productivos comunitarios y proyectos de apoyo a mujeres indígenas. Dentro de esto se consolidan en tres formas, tenemos hasta un máximo de tres apoyos. El primer apoyo para proyectos nuevos que va de hasta 150 mil pesos, un segundo apoyo para continuidad para el mismo proyecto que va hasta 250 mil pesos, y un tercer apoyo para grupos no formales de hasta 300 mil pesos, o aquellos grupos que se consolidan y se formalizan hasta de 650 mil pesos. Así también, dentro de lo que son los proyectos productivos que maneja la CDI, se apoyan proyectos turísticos, también con diferentes montos, según sea el caso de las consultas, así se va a realizarlo. También tenemos ahí, o se apoya a todos aquellos grupos indígenas que generan productos y que tienen a la comercialización. También se les apoya con estrategia comercial, donde se les apoya para el cuello de barcas, donde se les apoya para la generación de la marca, para la generación de los lobos, etc. Tenemos aquí unas imágenes de algunos de los proyectos que se han desarrollado desde el 2016, en el cual ha sido en una cooperación con la CELARCO, tenemos algunos apoyos para café, algunos apoyos para café, para libros, que se han desarrollado en diferentes partes del Estado de Puebla. La CELARCO tiene diferentes delegaciones de atención, para las cuales todos, todos ustedes y todo el público general interesado puedan acercarse. Para esta zona, está la parte correspondiente a la delegación que se encuentra en la Interbocar, sin embargo, tenemos en Gochinaco, en el Estado del Campo, Zacapuaza, Guaduelta, y en la misma delegación en el Estado de Puebla. Se apoya a los proyectos productivos en cualquier ámbito, ganaderos, agrícolas, de servicios, artesanales, y que puede estar relacionado directamente a la cadena productiva del maíz. Bien, la CELARCO no tiene un ámbito que cierre las puertas en alguien, sino que está relacionado directamente a los grupos que trabajan la parte del maíz, transformándolo en vinóleo, haciendo transformación en algunas cosas artesanales a través de la hoja, etc. Podemos observar también algunos proyectos turísticos que han sido apoyados por la CELARCO durante el último año, en Saruíco, ubicado en la región de Jicotepec, tenemos en la región de Jiciclán dos proyectos, en la región de Gochinango, de aquí la del Campo, y demás. La CELARCO tiene abiertas las puertas para todos y cada uno de ustedes, todos sí también están y cumplimos con lo que se teaturan las últimas reglas de operación. Muchísimas gracias, y esto va a ser todos los municipios. Gracias, maestros, los municipios, los municipios, los municipios, los municipios. Gracias, maestros, los municipios. Gracias, maestros.